Camioneros deponen mayoría de bloqueos durante la noche sin responder a ultimátum del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. La ministra del Interior dio plazo hasta las 16 horas para que transportistas liberaran las carreteras, pero los cortes de ruta para protestar contra la inseguridad se mantuvieron hasta la noche. Dirigentes gremiales negociaron con autoridades locales para despejar las vías. El gobierno anunció que presentará querella. Nuevos ataques en la macro zona sur dejan otro camionero herido a inmuebles y vehículos quemados. En paralelo a protestas de transportistas, ayer se reportaron hechos de violencia en la Araucanía, incluido ataque de encapuchados a caravana de vehículos forestales en Carahue, donde fue baleado el conductor de un camión. Incidentes han aumentado un 169% en el primer mes sin estado de excepción, según multigremial de la Araucanía. Grau recibirá a gremios pymes en medio de críticas del sector al acuerdo por salario mínimo. El ministro de Economía se reunirá hoy con organizaciones que representan a pequeñas y medianas empresas que reclaman que fueron excluidas del acuerdo entre el gobierno y la CUT. Parlamentarios dicen que pondrán foco en apoyo a pymes y universos de beneficiados por subsidio de alimentos. Gobierno buscará incidir en debate sobre normas transitorias de la nueva constitución. El presidente Boric encabezó ayer su segundo consejo de gabinete ampliado, en el que se analizó el rol del Ejecutivo en las etapas venideras del proceso constituyente. Minuta elaborada por la Secretaría General de la Presidencia propone colaborar en el establecimiento de los plazos y mecanismos de transición. Convención aprueba autonomías territoriales indígenas y sus críticos abren debate por separatismo. La propuesta de la Comisión de Forma de Estado fue visada por el Pleno y pasó al borrador de la nueva constitución. Las competencias de estas instancias serán definidas por ley. También se aprobó que comunas podrán crear empresas. Las críticas al acuerdo de la Comisión de Sistema Político y el complejo escenario en el Pleno. Los cambios propuestos por colectivos de izquierda que incluyan nuevas atribuciones para la Cámara de las Regiones siguen generando reparos. Se reprocha que se mantiene el unicameralismo de facto y hay dudas que se aprueben en el Pleno. Comisión confirma la Corte Constitucional y elimina todo tipo de control preventivo. La propuesta que va al Pleno mantiene el diseño de una justicia constitucional especializada y separada del futuro Sistema Nacional de Justicia, pero que tendría atribuciones más limitadas y acotadas que el actual Tribunal Constitucional. Sistema frontal deja cortes de luz y anegamientos en varias ciudades del país. Casi 300 personas incomunicadas y más de 100 viviendas dañadas dejaron las fuertes lluvias que cayeron ayer entre Valparaíso y Aysén, según la ONEMI. Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a más de 100.000 hogares. Declaran culpable de abusos sexuales al cineasta Nicolás López. El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar emitió un veredicto unánime tras dos meses de juicio. El director fue condenado por abuso sexual contra dos víctimas, pero fue absuelto de dos delitos de violación y otras acusaciones. Unión Española no pudo escaparse en la cima. Los hispanos empataron a dos goles con Cobresal y siguen igualados con Colo Colo en la punta del Campeonato Nacional. Por otra parte, el cacique recibirá hoy al argentino River Plate en partido de la Copa Libertadores.